¿Qué pasa, sexmaniacas? Vuelve nuestro juguete científico, el kit científico, hasta youtuber. Maiden, sube. Maiden, sube. Aunque se me había olvidado. Pues eso, el cual estáis arrasando de las tiendas. Es una locura, de verdad. Muchísimas gracias. Me emociona aquí el cocoro, el corazón. Me llena de orgullo y satisfacción que os esté encantando nuestro juego. Así que... Por eso vamos a hacer más experimentos. Pero si seguís apoyando este contenido, te haremos más, muchos más, infinitos, extraterrestres. ¿Qué dices? ¿Universales? No, no tiene sentido. No, la verdad es que no. Así que nada, no nos entretengamos más, Natalia, y... ¡Dentro experimento! Es verdad, dentro experimento, se me había olvidado. ¡Dentro experimento! Mola, ¿no? Pero sí, esta conversación ya la tuvimos. Rima. Natalia, esta conversación la tuvimos. ¿En serio? Sí. Igual. Y se nos olvidó. Y ahora has vuelto a decir... O sea, fue idea tuya. Ajá. Pero se nos ha olvidado. Dijimos, cada vez que hagamos un experimento vamos a hacer dentro experimento. Pues no me acordaba. Ni yo tampoco. Hasta ahora. Dentro experimento. A ver qué experimento podemos hacer hoy con nuestro guis científico. Ya sabéis que aquí en la guía tenemos el manual con hasta 13 experimentos que, lógicamente, luego con todo el contenido y materiales que hay aquí dentro, se pueden hacer muchos más. Todo es cuestión de usar la imaginación. Bien, si os gusta esa idea, sí, mira, mira, se me ha acabado de ocurrir. Si queréis que hagamos una serie de vídeos con experimentos que se pueden hacer con los materiales que vienen de nuestro guis científico y que no estén, lógicamente, en el manual, dale me gusta a este vídeo y ponnoslo abajo en los comentarios. Pero ahora, ahora, vamos a buscar uno que mole. Bueno, mira, justo por donde haya abierto la página, el experimento número 3. Acércate, Natalia. Mira, el agua que sube. Ya sabéis que aquí, por un lado, podemos encontrar los materiales que necesitamos que estén incluidos en el kit y el material extra. Luego también tenemos los pasos y, lo más importante de todo, la explicación de por qué sucede este efecto. Pero eso lo vamos a ver al final. Ahora vamos a abrir la caja de nuestro kit científico para sacar los materiales. Así que agarramos la maleta de ingredientes y vamos a ver qué es lo que necesitamos. A ver, a ver, a ver. Primero, la pipeta de Pasteur, la cual tenemos por aquí. Lo siguiente es colorante del color que más nos guste. Así que sacamos estos botes. Una espátula de madera. ¿Dónde está la espátula de madera, Natalia? ¿De madera? Eso pone aquí. No suena de plástico. Ah, mira. Aquí está. Es que tenemos un poco desorganizado nuestro maletín de ingredientes. Es que no paramos de hacer experimentos y luego se nos olvida ordenarlo. Y luego, por último, de estos materiales necesitamos la vela que viene en esta bolsa. Y a medida que vayamos necesitando los materiales extra, os lo iré enseñando para que lo hagáis conmigo. Vamos a comenzar con el procedimiento. Y en esta parte no necesitamos poner unos guantes porque no vamos a realizar nada. No, no, sí que vamos a realizar algo que manche. Pero bueno, no hay ningún producto químico. Exactamente. Aunque nos podemos manchar, se puede quitar fácilmente con agua y jabón. Así que el primer paso de todos. Tenemos que agarrar un plato de casa. Tiene que ser un poquito hondo, como este de aquí. Y le vamos a echar un poco de agua. Así. Yo creo que con esto será más que suficiente, ¿no, Natalia? Sí, sí. Vale. ¿Ahora qué es lo que ocurre? ¿Qué sucede? ¿Qué el agua? ¿Qué le pasa? Está muy transparente. No se ve nada, ¿no? Bueno, se ve que has tirado un poco. Bueno, sí, voy a volver a dejarlo aquí en la mesa. Efectivamente, Natalia, el agua es transparente y no se va a poder apreciar este experimento. Por eso, contamos con los colorantes. ¿De qué color te apetece? ¿Rojo o azul? Azul. Azul, perfecto. Pues abrimos el cierre de seguridad y con la pipeta vamos a agarrar unas cuantas gotas. Así. Y las echamos por el líquido. Mira, 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 mira qué efecto más bonito, ¿eh? Precioso. ¡Hala! Oye, que como que se vuelvan a coger, ¿lo estás viendo? Es verdad. En vez de expandirse... Qué bonito. Bueno, ya he hecho todo, ¿no? Sí, he echado todo. Que se vea el resultado del experimento. Ahora toca limpiar el material. Ya sabéis, muy importante siempre que se hagan experimentos en casa hay que limpiar y, por supuesto, recoger. Efectivamente, que luego, si no, vuestros padres nos regañan. Así que ya sabéis, en un recipiente con agua llenamos la pipeta hasta arriba para que se limpie todo el contenido del interior. Echamos, volvemos a agarrar así hasta que el agua que agarremos esté completamente limpia y transparente. Hecho esto, apartamos esto de aquí y tenemos que remover el contenido del plato con ayuda de este, iba a decir bastoncillo, de este palito de aquí, que es un palito de helados, ¿no, Natalia? Es una espátula de madera. Bueno, podemos llamarlo palito de helados. Así que removemos el colorante en el agua para que se tiña toda esta. Así, 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 ¿vale? Y ahora, Natalia, ahora, precaución, ¿vale? Si sois menores, en el siguiente paso tenéis que pedirle ayuda a un adulto. Tenemos que agarrar la bolsa de la vela y abrirla. O sea, a ver, en este paso, a ver, esto no necesitáis pedirle ayuda a un adulto, ¿vale? Es para lo de después. Pero eso, que sacamos la vela de su bolsa y tenemos que colocarla justo en el centro del plato. Aquí, ¿vale? Y ahora bien, esperan, Natalia, que me acabo de dar cuenta de que he cometido una imprudencia. No he sellado, o sea, no he tapado el bote del colorante. ¿Qué pasa? Que si hubiera dado un codazo, aquí manchamos todo. No puede ser, no puede ser. Seríamos todos pitufos. Sí. Bueno, ya nos ha pasado alguna vez de llenarnos de colorante azul y ir por la calle manchados. Azulados. Sí, caminamos azulados. Bueno, no, no. Déjalo. No ha salido bien el chiste. No me ha salido el chiste. Azulado, azulado, da igual. Da igual. Continuemos. ¿El mechillo? ¿Dónde está el mechero? Falta el mechero, ¿verdad? Sí, falta el mechero. Pues aquí lo tienes. Amarillos caseros. Muchas gracias. ¿Y morado qué? ¿Morado vegeta? Morado vegeta, sí. Por ejemplo. Por ejemplo. Vegata. Mira, lo siguiente que hay que hacer, ya me lo conozco, así que no voy a mirar el manual. Y vamos a prender la vela. Ah, en esto sí es cuando tenéis que pedir ayuda a un adulto responsable. No a mí, lógicamente, que yo no soy responsable. Pero a alguien que esté capacitado para encender un mechero. Así que prendemos la vela, que por cierto, pedazo de mecha. Ya ves. Mira, 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 eh. Uy, que se dobla. Se prendió. Y ahora, atentos, porque viene un paso muy, muy importante, Natalia. Y vamos a agarrar varios vasos diferentes para comprobar los distintos resultados de este experimento. Con diferentes formas de cada uno de estos materiales. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Ponerlo encima de la vela. Exactamente. Pero no así. Como ya ocurrió una vez que intentamos grabar este experimento. Que Natalia se dedicó a poner el vaso encima de la vela por la parte del culo del vaso. Pues sin querer, Mayden. Con lo cual, pues, fastidio el experimento. Pero bueno, tenemos que introducir la vela por la boca del vaso. Y esperar. Mirad. Lo colocamos por aquí. Esperamos un momento. Y fijaos. Mira, 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 mira. Como la llama se va apagando. Y todo el líquido del plato se va absorbiendo por dentro del vaso. ¡Qué guapo! ¿Habéis visto? Este ha quedado como poco sorprendente, ¿no? Sí. Ha subido, pero muy poquito. Efectivamente. Mira, 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 mira. Y si yo levanto, sigue estando el agua aquí dentro. Y vamos a volver a prender la vela. A ver ahora qué ocurre si colocamos encima uno de estos vasos. Encendemos. Ahí está. Encendemos la vela, que le queda poco gas al mechero. ¿Y qué vaso utilizo? El de la izquierda. El que tiene el trasero rojo. Ese. Vale. Ya está esto en marcha. Así que le colocamos el vaso encima y esperamos. ¡Ojo! Mira, 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 mira todo lo que sube, mira todo lo que sube. ¡Uy, madre, madre, que llega la mecha! Está flotando la vela. ¡Qué locura! ¡Mira, mira, mira, que se cae! ¡No, que se moja la mecha! Corre, levántalo. ¡Uy! ¿Y qué ocurrirá con este vaso? Vamos a encenderlo. Venga, vamos a probar. Vale, esto por aquí. Esperamos un segundito. Y esto está completamente prendido. Así que vamos a ver qué sucede con este vaso que tiene esta parte estrecha y la boca super ancha. ¡Hala! A ver, a ver, a ver, a ver. No, este se ha quedado entre medias del primer vaso y el segundo. Qué raro, ¿no? Nada, nada, nada. Yo creo que el más espectacular de todos, Natalia, ha sido el vaso de tuba. Así que quiero volver a repetirlo para que veáis el efecto, pero desde un punto de vista diferente. Y le colocamos el vaso encima. Vaya golpe, le acabo de meter al vaso. Mira, 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 mira. Es que este me encanta. ¡Ojo, eh! Me diréis que no es espectacular este experimento, chicos. Si os ha gustado y queréis que traigamos más locuras de nuestro kit científico, dale un buen me gusta y suscríbete en el botón que dejamos por la pantalla. Y ponedlo abajo en los comentarios, claro. Pasad por el resto de vídeos que os dejamos por aquí y suscríbete si aún no lo has hecho. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!